MEDICOS ESPECIALISTAS Campañas de salud basadas únicamente en el uso del condón, como la forma más segura para evitar un embarazo e infecciones de transmisión sexual dirigidas a adolescentes y jóvenes, inducen al engaño. Porque ocultan información y no colaboran en la prevención, sino por el contrario, promueven una mayor difusión de las conductas de riesgo, como lo es el inicio de la vida sexual a temprana edad y el aumento en el número de parejas sexuales. Grandes cantidades se gastan a nivel mundial, tanto para combatir la, bajar la incidencia de enfermedades de transmisión sexual, como para tratar de evitar los embarazos en las adolescentes. Realmente si sacamos el costo-beneficio, el costo es muy alto y el beneficio no se ha visto reflejado realmente en las cifras. Informaron que tan solo el año pasado, la Organización Mundial de la Salud señaló que la efectividad del condón para prevenir embarazos es del 85% con uso típico. Además indicaron que científicamente ha quedado demostrado que la eficacia del condón para prevenir las infecciones de transmisión sexual varía respecto a cada una de las más de 30 infecciones que se tienen documentadas. Datos de los últimos 20 años indican que actualmente el inicio temprano de la actividad sexual y con ello el número de infecciones de transmisión sexual han aumentado. La Organización Mundial de la Salud indica que cada año uno de 20 jóvenes a nivel mundial se infecta de una infección de transmisión sexual y que estas causan 333 millones de casos nuevos, siendo las personas de entre 15 y 24 años, que tan solo son el 25% de la población con vida sexual activa, son el grupo más afectado, al padecer del 50 al 66% de todas estas infecciones. El SIDA, que suena mucho y tiene un impacto en la sociedad muy muy grande, pero realmente en México las cifras más o menos se han establecido, se han estado más o menos estables y en grupos de riesgo, que son trabajadores sexuales, homosexuales y drogadictos, que son los grupos con que de alto riesgo para el HIV SIDA. Otras dos de las enfermedades de transmisión sexual que tienen gran impacto son la clamida y el herpes, en población general la incidencia general de la clamida es más o menos como del 8%, mientras que para el herpes la incidencia es del 12%. Incluso la propia Secretaría de Salud en la guía técnica de la Cartilla Nacional de Salud de 10 a 19 años ha señalado que el personal de salud debe indicar como dato informativo que la efectividad del condón masculino para prevenir un embarazo va del 85% al 97% y nunca hace referencia a un 99% de efectividad. Además comentaron que este tipo de campañas violenta el derecho a la salud y a la información, por lo que se deben dar a conocer datos reales sobre el condón y promover como primera estrategia conductas que eviten riesgos. Antes expuesto, es fundamental hacer énfasis en que la única forma 100% segura de evitar el riesgo de embarazos en jóvenes, así como infecciones de transmisión sexual, es promoviendo una estrategia integral basada en la abstinencia sexual y fidelidad, pues el uso del preservativo por sí solo ayuda a disminuir el riesgo en cierta población, pero nunca a evitarlo. Sí, debemos de ir por aquellos jóvenes que realmente quieran pensar las cosas, pero hay que hacer una estrategia integral. Para 724, Marco Antonio Velasco.